RTV 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 Eso hemos advertido y dejado con mucha claridad y firmeza. Pues nosotros veíamos venir esto. Entonces, lo que hace Cartes, con el respaldo político, la decisión al presidente Linder es avasallar ese derecho que tienen los colomos. Bueno, trasladaron más de 537 compatriotas en un predio de 500 hectáreas, prometiéndole que va a ser el modelo de reforma agraria en el país a partir de la recuperación de la tierra. Con lotes agrícolas de 10 hectáreas, infraestructura básica, agua, luz, energía, escuela, vivienda digna, apoyo a la producción. Sin embargo, después de hoy día, 7 meses, nos hemos constituido de vuelta la Comisión de Reforma Agraria y la Comisión de Derechos Humanos en la zona, justamente a partir de denuncias de la dirigencia o de los pobladores de Ñacundal. Hemos constatado ahí que tal reforma agraria no existe ni remotamente. Primero, las promesas de las tierras de 10 hectáreas no son cumplidas. Luego decían 5 hectáreas. Ahora están planteando desde el Ministerio de Agricultura, en forma irresponsable, vamos a traer inversionistas y ustedes van a prestar sus tierras por 5 años y van a vivir de la renta al 30%. Es una gran irresponsabilidad. La gente no tiene agua, la gente no tiene servicio de energía, no tiene educación. Le tiraron en un predio a cada familia de media hectárea. No tiene, a esta altura los campesinos, en 5 o 6 meses ya tiene algunos rubros de consumo. Ahí no hay ni cebollita. Le prometieron alimento subsidiado por el Estado hasta tanto se dé la situación de arraigo. Ahí es, en este caso lo que hemos constatado, una gran irresponsabilidad. El gobierno populista de cartes, marquetinero, que lo único que hace es generar mayor conflicto, tensión entre los compatriotas. Por eso desde la bancada del Frente de Guasú hemos planteado la expropiación de más de 11 mil hectáreas, bien estudiado, bien documentado, para tratar de dar salida global al problema de los sin tierra de Ñacunda y respetando el derecho de los colonos de Santa Lucía y Itacruz. Entonces eso, ayer en la sesión hemos denunciado, hemos presentado con fotos, para que no se diga que solamente la bancada opositora del Frente de Guasú ha presentado. Estuvieron presentes también de la bancada oficialista. Entonces ellos constataron esta realidad. Y no es extraño esta situación. El problema de la tierra en Paraguay es un problema insolucionable en términos legal y jurídico, porque fue el elemento de sostenimiento, de sostén de la dictadura de estronista. Entre dar tierra a los que no son sujetos de la reforma agraria, a los militares, a los personeros del Partido Colorado y del gobierno. Entonces eso fue la repartigia de las tierras públicas en manos de personas que no son sujetos de la reforma agraria. Visítanos en Twitter, arrobaRTVNuevoPy, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com, RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.